Atención, atención. El gobierno acabó de anunciar grandes cambios en la frontera con Canadá, por donde hoy están tratando de pasar miles de personas a pedir asilo. Así que si usted conoce a alguien que está tratando de entrar por la frontera de Canadá para pedir asilo en los Estados Unidos, cuéntele esto que le voy a contar. Resulta que los Estados Unidos y Canadá tienen un acuerdo donde cuando una persona quiere pedir asilo puede ser de vuelta a Canadá porque ambos son países seguros. Y de acuerdo a este nuevo programa que se va a implementar en este momento, las personas que quieran pedir asilo en Estados Unidos van a tener uno que presentarse con todas las pruebas y toda la evidencia, si no, no les van a dejar presentarse. Y además van a tener solamente hasta cuatro horas para consultar con un abogado. No más de eso. Esto se va a parecer en mucho al cambio que se dio en la frontera con México. Lo que están tratando de hacer es que las personas no puedan presentarse a pedir asilo en la frontera en los Estados Unidos, sino que van a tener que quedarse en Canadá. Así que ya lo sabe, esto es lo que está pasando. Va a reducir el número de personas que quieran ser procesadas en la frontera de Estados Unidos con Canadá para pedir asilo. Así que mucho ojo, no vaya a ser que estén haciendo todo un gastazo por las puras y que no los dejen entrar. Si quieren más información, síganos en Inmigrando con Katia.